¡Holga! ¿Saben qué? ¿Qué? 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 Hay el mejor lechón asado de Puerto Rico de Hacienda La Tormenta en las Piedras. ¡Qué rico! Arroz con gandules, lechón asado, morcilla. ¡Ay, María! Anticipo navideño. Así que gracias, muchachos, de Hacienda La Tormenta en las Piedras. Saludos a Ferdi, a Blanca y a todos, mi gente. Anticipo navideño. Hacienda La Tormenta en las Piedras está abierto, así que puedes pasar este domingo para que te den la vueltita, te comas tu lechoncito asado. ¡Qué rico! Hacienda La Tormenta. Bueno, ¡ay, papá! Bueno, tengo, me quedan dos participantes de la chancleta. Tengo a Wanda por ahí. Wanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Wanda, Wanda, mi amor, coge una chancleta. 500 dólares viene, mi amor. Vamos a ver. Hay más Wanda. Tienes dos oportunidades, Wanda. Voy a ti, mi amor, dale. ¡Y, y, y, y! ¡Ay! ¡No! Otra más, Wanda, otra más. Viene 500 dólares, Wanda, la chancleta de mamá. Concentrada. Concentrada, Wanda, voy a ti, mi amor. Y ahí está Wanda, ahí está Wanda. ¡Ay! Gracias, Wanda. Tengo a Olga por ahí, me dice que tengo a Olga. Esos 500 dólares queremos que se vayan. ¡Olga! Hoy se van, hoy se van. ¡Olga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Olga, vamos al mambo rápido. Viene, tira la primera chancleta, Olga. Viene, Olga. Tres, dos, uno. Suéltala, Olga. ¡Ay! 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 ¡Uy! Olga, vamos allá. ¿Son 500? 500. ¡Ay! 500 dólares, gracias a nuestra buena gente de MMM. Pendiente. Así que vengo. Gracias, mi amiga, pero ahora lo prometí de deuda. La planta eléctrica se tiene que ir. 641-2178, 641-2178. Y tenemos alguien ya, tenemos alguien por Zoom aquí para la planta. Tiene por Zoom. ¿Quién me habla? Hello. Sí. ¿Quién me habla? Hola. Hello. Luz. Luz, ¿cómo estás? Sí, sí. Bien, gracias. ¿Y tú? Luz, eran 36 números. Ahora tienes del 1 al 18. Alex, suave, Alex, suave. Del 1 al 18. Se tiene que ir a la planta de NipalPR.com. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mi amor? 20. El 20. No, hasta el 18. ¿Hasta el 18? Sí. 15. 15. 15. 15. Se va la iPower Yamaha de NipalPR. La ficha roja, próxima llamada, 641-2178. Hello. Hello. Te la llevan a tu casa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Clara. Clara. Sí. Clara, yo quiero que esa planta se vaya. Mira, Clara. Sí. Clara, escúchame. Ajá. ¡Qué arroyo! Se puso interesante esto. ¡Clara! Clara, el 16, el 17 o el 18. Una de esas tiene la ficha roja para que te lleven la planta. ¿Cuál? ¿La 16, la 17 o la 18? Viene, Clara. La 16. ¿La 16? ¡Ay! ¡Ay! Sí. Clara, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Carolina. ¿De dónde? Carolina. Carolina, sí. Ya viene esa tron por ahí. Ella dijo la 16. La 16. Este es la 16. ¿Se va? ¿Se va? Este es la 16. Vamos. Enipalpr.com. Entra ahorita la llevan a tu casa, enipalpr.com. Consiga la tuya. 16 a la 1, a la 2. ¡Sí! ¡Se lleva la planta! ¡Se lleva la planta por fin! ¡Se lleva! Enipalpr.com. ¡Vemos! ¡Vemos! ¡Ya llega el salón! ¡No te lo pierdas!